Seis de la tarde, cero minutos. A esta hora Venezuela, atentos, se genera un avance informativo. A esta hora desde el Palacio de Miraflores hay información de interés nacional. Vamos de inmediato a hacer contacto con el Palacio de Miraflores. Adelante. Buenas tardes Venezuela. Miércoles, hoy, 5 de junio. Y ya junio empieza a cabalgar en sus días, en sus semanas, en su tiempo histórico. Junio de historia. Junio del paso de la Arauca por el libertador Simón Bolívar. Junio, junio de recuerdo de nuestro gran mariscal de Ayacucho. Junio del paso por el páramo de las tropas libertadores. Junio de libertadores. Junio de Carabobo. Junio, sí, junio. Sí, va cabalgando este mes de junio con las lluvias. Han llegado las lluvias de manera copiosa. Abundante. Hoy teníamos una actividad en el centro del país. Y la lluvia impidió que llegáramos para el miércoles productivo. Pero aquí estamos, en el Palacio Presidencial de Miraflores. En este salón hermoso. Salón Sol del Perú. El Sol del Perú. El Sol que ilumina desde la tierra de Atahualpa, de los Incas, la libertad de América. El Sol del Perú. Maravilloso salón. Estoy acompañado de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, del Ministro de Minas y Desarrollo Ecológico, Víctor Cano. Nos acompaña el Gobernador del Estado, Minero. Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Está la primera combatiente. Compañera Silita Flores de Maduro. Siempre bienvenida. En este miércoles que vamos a dedicar especialmente, atención a toda Venezuela, lo vamos a dedicar a la agenda económica bolivariana, al motor minero. El motor minero. Presionante. Las potencialidades del motor minero y además que ya vamos avanzando. Señora vicepresidenta, compañero Víctor Cano, compatriotas que me escuchan, con el proyecto, aquí está, del Chávez Minero. Este proyecto que nosotros llevamos adelante como legado de nuestro comandante Chávez. Lo llevamos paso a paso. Aquí me regalaron, me mandaron los artesanos mineros del Arco Minero del Orinoco, este regalo tan hermoso de la unión, del proyecto de nuestro comandante Chávez y de los artesanos de las minas venezolanas. Aquí está. Presionante la potencialidad de los recursos mineros de Venezuela. Y es lo primero que tenemos que tener muy claro para poder avanzar en el plan minero, el plan de la patria 2025. Aquí tengo el plan de la patria 2025, plan sectorial minero 2019-2025, con las metas específicas por cada sector, con las inversiones necesarias, con la tecnología que vamos a convertir a Venezuela en una potencia minera que se pierde de vista. Fíjense, yo quiero compartir con toda Venezuela estos datos, muy importantes, con Venezuela y el mundo, para que se entienda la riqueza inmensa que tiene Venezuela, Venezuela que estamos defendiendo de manera soberana y que vamos a desarrollar en toda su potencialidad. Y toda esta riqueza va a ir para la felicidad social de nuestro pueblo, para la prosperidad económica de nuestro país. Toda la riqueza invertida en la educación, en la salud, en la alimentación, en la producción, en la vida, en la vivienda, en los servicios de nuestro pueblo, todo. En este proyecto que se expande al resto del siglo XXI, superando dificultades, enfrentando maldades, bloqueos, sanciones, nada ni nadie nos podrá detener. Así que, fíjense ustedes, importantes estos datos, recursos minerales de nuestro país. Yo quiero mostrarles los recursos calculados en millones de euros. Pueden sacar su calculadora, y convertir todos estos recursos de millones de euros, atención a las maestras, a los maestros, profesores, que tienen que enseñar a nuestros muchachos, a los niños y niñas de Venezuela, atención a la juventud, a todo el pueblo, a los trabajadores y trabajadoras, para que tengamos conciencia de la riqueza minera impresionante de nuestro país. Calculado en millones de euros. En primer lugar, en oro, Venezuela hoy llega a la certificación legal internacional de 2.236 toneladas de oro, rumbo a la certificación de la mayor reserva de oro del mundo. Pero con lo que hoy tenemos certificado, Venezuela tiene en reservas que tenemos que monetarizar. ¿Cómo se dice? Monetizar. Monetizar. Tenemos que monetizar. Tenemos, señora vicepresidenta, la encarga usted, y al ministro Víctor Cano, de monetizar en los mercados internacionales 94 mil millones de euros. Oro. En primer lugar, señor gobernador, chaca la cuenta, como dice un amigo mío, chaca la cuenta. En Bausita, Venezuela tiene 321 mil, 300, perdón, 321 millones, 350 mil toneladas en reservas certificadas, lo cual nos arroja una cifra de 14 mil millones de euros certificados. Ahí hay una importante industria de transformación primaria de la Bausita en aluminio. Igualmente, en níquel, atención, en níquel, ahí sí estamos haciendo avances acelerados. Y yo voy a mostrar hoy uno de los avances industriales más importantes de los logros de esta etapa en el plan de la patria rumbo al 2025 en níquel. En níquel tenemos certificado 28 mil 927, perdón, 28 millones, 927 mil 980 toneladas de níquel. Primera reserva del mundo en níquel. Venezuela, atención, oído, tenemos la primera reserva en níquel del mundo entero, lo cual arroja y también tenemos que buscar su monetización una riqueza para todos y todas en Venezuela de 284 mil millones de euros. Estamos trabajando, miren, de manera constitucional, con la creación del Ministerio de Minas y Desarrollo Ecológico, con la creación del Plan de la Patria Sectorial Minero 2025, con las inversiones en cada sector, llevando todo el sector minero de una gran riqueza nacional. En cuanto a hierro, siempre hemos tenido una gran riqueza, hoy certificada, en 14 millones 600, perdón, en 14 mil 605 millones de toneladas de hierro, lo cual equivale a 717 mil millones de euros. Correcto, certificado. En fosfato, mineral de fosfato, en varias minas del país hemos certificado en fosfato 7 millones 400 mil toneladas de fosfato, lo cual equivale a 666 millones de euros estimados que debemos también invertir y monetizar. En feldespato, 4 millones 770 mil 629 toneladas de feldespato, lo cual equivale a 281 millones de euros. Y en diamantes, diamantes, ya van a ver ustedes otros datos que les voy a aportar, muy importante para tener conciencia del reto minero que tiene Venezuela, de las potencialidades, de la riqueza minera certificada, de las inversiones y para que los inversionistas nacionales, privados, y los inversionistas internacionales, vengan a Venezuela con toda la seguridad jurídica y constitucional a invertir en el desarrollo minero de nuestro país. Hacer unas alianzas, ganar, ganar, en función del desarrollo de Venezuela, en diamantes, certificado, mil veinte millones de toneladas, perdón, de quilates de diamante, quilates, es la medida del diamante, mil veinte millones de quilates de diamante en Aguara, ya ustedes van a ver, lo cual equivale, señora vicepresidenta, nada más y nada menos que ciento treinta y seis mil millones de oro en diamante. Que cada quien saque sus propias conclusiones sobre la riqueza minera de Venezuela, se pierde de vista, todo esto sumado nos da la gigantesca cifra dicha en español de uno punto dos billones de euros. Dicho en español porque en inglés Silvia es mi traductor oficial sabe que billones significa millardos a la traducción, si tú dices one billion estás diciendo mil millones, ¿verdad? Un mil millones, ¿cierto, verdad? Bueno, billones son miles de millones, un millón de millones, uno punto dos billones, señora vicepresidenta, tomado como proyecto minero de desarrollo que debe ir produciendo de manera progresiva, sostenida con inversiones, riquezas para el país, ingresos para el país, ingresos cuantiosos, complementarios, para la hacienda pública nacional, para la inversión de la felicidad social de nuestro pueblo y del desarrollo y del desarrollo del país, pero también deben ser monetizados en los mercados mundiales, mucho más allá del dólar y del imperio gringo y sus sanciones, ir a monetizar la riqueza minera de Venezuela, es muy importante todo esto que yo les estoy transmitiendo, señora vicepresidenta, le hago entrega de estos cálculos preliminares de certificación, es muy importante que ustedes vean aquí en la pantalla la reserva de oro de Venezuela, en este momento la certificación ha ascendido a Venezuela a la sexta reserva de oro del mundo, reserva natural, pero con la certificación Venezuela en pocos años he pedido que se agilice con mucha calidad el proceso de certificación, Venezuela va a tener en poco tiempo la primera reserva de oro del mundo para las inversiones internacionales, para las inversiones nacionales, riqueza nacional, riqueza del pueblo de Venezuela, igual debe saber aquí está al ser certificada Venezuela de acuerdo a la prospección llaman a la proyección Venezuela va a tener ocho mil novecientos toneladas de oro riqueza nacional, riqueza de la patria, riqueza de nuestro pueblo en oro igualmente, igualmente, muy importante en diamante Venezuela ya certificó así lo anuncio oficialmente Venezuela ya certificó y tiene la primera reserva mundial de diamante del mundo mil veinte millones de kilates riqueza nacional abierta a la inversión internacional a la inversión nacional y ya vamos avanzando en las tecnologías ecológicamente viables para el desarrollo y la alianza con inversionistas de Sudáfrica de Rusia de Estados Unidos si quieren venir bienvenidos de China y del mundo entero para traer la mejor tecnología del mundo en el desarrollo de los diamantes en hierro en hierro saben ustedes ocupamos el quinto lugar mundial en hierro primer lugar lo ocupa Australia impresionantemente en China tercer lugar nuestra hermana Rusia en cuarto lugar y aquí en Sudamérica Venezuela 14 mil millones de toneladas quinto lugar en reserva de hierro en reserva de níquel ya certificado atención oficial Venezuela tiene la primera reserva de níquel certificada del mundo 28 millones 927 mil 980 toneladas de níquel en pleno proceso de desarrollo noticia mundial la riqueza de Venezuela en segundo lugar están Indonesia en tercero Australia en cuarto Brasil en quinto Rusia bueno la riqueza nacional y en Baucita bueno estamos en el décimo lugar una buena reserva de Baucita para nuestro consumo nacional nuestro desarrollo nacional y un porcentaje de ella para la exportación en décimo lugar y es muy importante que tengamos conciencia de la riqueza que tiene el país que sepamos que la revolución bolivariana ha venido elaborando y ya tiene listo el plan sectorial minero 2019 2025 que no es otra cosa que el legado del comandante Chávez adaptado a las circunstancias presentes y en proyección hacia el futuro este plan sectorial tiene un conjunto de beneficios para avanzar con un plan plan nacional un plan soberano con una visión clara y tener la posibilidad de extender los brazos para alianzas diversas en el campo internacional y nacional para el desarrollo minero de nuestro país yo quiero para que ustedes vean nuestros avances concretos no descansamos ni un segundo ni un momento descansamos yo quiero que ustedes vean hoy la activación de la planta recuperadora de níquel entre el estado Miranda y el estado Aragua con inversión holandesa la activación de esta planta recuperadora que se comenzó a instalar desde el mes de mayo del 2019 y puedo decir Venezuela poseedora de la mayor reserva de níquel tiene inversiones y plantas para que el níquel se convierta una fuente de ingreso seguro para nuestro país esta planta tiene además un conjunto de destacados beneficios porque es una planta ecológica que va recuperando del material llamado pasivo ambiental del desecho ya del primer proceso de níquel las tierras que se desechan esta planta tiene la tecnología para extraer el níquel que queda en esas tierras única en el mundo y llegó a Venezuela en alianza con una empresa de Holanda quiero agradecer a los empresarios holandeses están comprometidos con este desarrollo y nosotros estamos comprometidos con ello todo aquel que quiera venir a invertir bienvenido sea vamos a darle el pase inmediatamente al gerente general de la empresa Lomas de Níquel allí entre el estado Miranda y el estado de Aragua para que le mostremos a nuestro país este logro que hoy inauguramos a nombre de toda la república adelante saludos presidente y al pueblo de Venezuela hace un mes en este mismo terreno anunciamos al pueblo de Venezuela la construcción de una planta recuperadora de metal hoy le mostramos al pueblo de Venezuela ya la producción de esta planta que genera un beneficio para el país esto no es una guarimba presidente esto es el compromiso de los trabajadores que estamos comprometidos con la patria y es una realidad es una realidad viendo de fondo lo que hoy día nos va a traer muchos ingresos para el país para seguir aportando en los proyectos sociales en los proyectos que usted necesita seguir impulsando para combatir la guerra económica nunca desmayaremos con el compromiso de los trabajadores de Lomas de Níquel cuente siempre con nosotros presidente le paso presidente a la compañera María Rodríguez otra luchadora social saludo presidente desde aquí de las Lomas de Níquel acompañamiento del Consejo Popular Minero somos voces que nos unimos aquí del pueblo del Callao estamos acá presidente para decirle que estamos enfocados en el avance productivo conjuntamente le digo que las alianzas están en avance presidente y desde allá tiene que quedar constituido el Consejo Presidencial de Minería para así ayuntarse Banco Central de Venezuela todos los entes que tienen que ver con el motor de minería allí tenemos a nuestro camarada Víctor Cannon pueblo minero con él de la mano luchando impulsando estas políticas rectificando y fortaleciendo para así la potencia de la economía venezolana a través de nosotros los mineros y mineras de Venezuela le doy el paso a Ustin saludos señor presidente tengo el orgullo de presentar nuestra primera planta de este tipo es un tipo que recupera níquel para un pasivo ambiental son muy orgullosos de tener la primera planta de este tipo de forma en el mundo y queremos invitar a todos los otros productores de níquel de otros países de venir para Venezuela para ver las innovaciones que hicimos aquí junto con el equipo de loma de níquel presidente nos despedimos cuente siempre con nosotros el proyecto no es nada más esta planta de la recuperación de toda la planta de loma de níquel los trabajadores consecuentes en la lucha siempre apoyándolo en todo su proyecto adelante presidente saludos bueno nuestro aplauso y un abrazo para ustedes trabajadores empresarios inaugurando esta planta de recuperación de níquel siguiendo el avance en toda la inversión de níquel ministro Víctor Cano me gustaría un comentario de usted en especial de esta planta y el desarrollo de las inversiones de níquel y la seguridad jurídica que brindamos a todos los inversionistas por favor si presidente esta es una planta como ya lo explicaba única en el mundo que está recuperando mineral a partir del pasivo ambiental de la explotación de más de 20 años de la mina de loma de níquel es uno de los primeros pasos porque tenemos que ir a la recuperación total de la planta de loma de níquel para entonces tener una producción de níquel en el plan está establecido que llegamos a 12 mil toneladas años de níquel en producción acá y acá en el centro del país porque es una mina que está entre el estado Miranda y el estado Aragua y siendo nosotros número uno de reserva natural de níquel no solamente puede estar esta planta sino otros inversionistas y traer plantas en otros lugares que están disponibles para la explotación del mineral níquel es muy importante el níquel por el hecho de que podemos diversificar también la producción de aceros en Venezuela y en el mundo para la aleación con este mineral correcto fíjense ustedes es muy importante tener el plan de inversiones integral del desarrollo minero del país tener la visión completa del mapa nacional el arco minero de Lorinoco como gran potencia gran fuerza pero todo el desarrollo minero estado por estado por eso es muy importante la aprobación activación inmediato tempranera estamos en 5 de junio y voy a proceder a aprobar para su implementación señora vicepresidenta usted como jefa del equipo de gobierno coordinadora central vicepresidenta ejecutiva haga el seguimiento personal con un equipo especial de supervisores de fiscales que estén haciendo contraloría social en todos los proyectos y nos esté dando alertas tempranas para avanzar para corregir para rectificar para mejorar mejorarlo todo esta parte este motor minero de la agenda económica bolivariana adquiere una importancia grandísima en lo que resta del año 2019 y en la proyección hacia el 2025 porque es un generador de riqueza riqueza para nuestro país tenemos que producir riqueza efectiva para qué para invertirla en la vida del pueblo en el desarrollo económico en el desarrollo social en la expansión de Venezuela en la recuperación del país allí está como vamos a vencer el bloqueo las sanciones y la maldad imperialista produciendo riquezas produciendo trabajando avanzando por eso la aprobación del plan sectorial minero es tan importante este plan es resultado de una amplia consulta con todos los sectores mineros del país donde participaron más de 15 mil trabajadores tiene metas grandes y grande debe ser esfuerzo para lograrla al recuperar el 100% de la producción de las empresas mineras de todo el país una gran meta estoy de acuerdo aprobada conformar 50 alianzas de minería mediana y grande bienvenido la minería grande y mediana con tecnología aprobado conformar 2100 nuevas alianzas con la minería artesanal 2100 como meta o más con todos los mineros artesanales cumpliendo la ley respetando el ambiente recuperar 1025 hectáreas se propone el plan afectadas históricamente por la minería mediante la remediación ambiental es una palabra extraña mediante la reconstrucción ambiental la reposición del sistema vamos a recuperar hectáreas yo creo que 1025 hectáreas es muy poco en el país correcto hay que plantearse metas grandes más grandes en la recuperación ambiental sustituir el 100% del uso del mercurio en la minería con la adopción de tecnologías de bajo impacto ambiental esa es una línea que traemos desde el legado del comandante Chávez y que hemos insistido mucho y hay que insistir porque el mercurio el arma de mayor destrucción contra la naturaleza la inversión planificada para este plan que voy a aprobar hoy con mi firma como presidente de la república bolivariana de venezuela se estima una inversión de 7.700 millones de euros a través de alianzas con empresas nacionales e internacionales y se estima ingresos para la república en el desarrollo de este plan por lo menos de 33.000 millones de euros cúmplese digo yo por eso la supervisión el seguimiento el cumplimiento de las betas estamos mire ya Venezuela tiene todas las condiciones materiales de infraestructura tecnológica de planificación y de inversión para ir a un proceso creciente de recuperación económica hacia la meta de la prosperidad económica y de la producción de riqueza para nuestro país esa es la meta y no podemos nosotros distraernos ni desviarnos de ese camino con bloqueo sin bloqueo lograremos la meta de la prosperidad económica con trabajo con inversión con producción con alianza ahora vamos a desarrollar aquí hay un conjunto de metas en oro diamante hierro carbón níquel coltán sílice fosfato feldepato bausita mármol granito caliza conjunto de de metas trece minerales procesados priorizado estos son trece minerales procesados por nosotros contamos en venezuela con más de cuarenta minerales posibles de explotar pero estos son los priorizados dentro del plan es lo que establecimos en conjunto con todas las reuniones que tuvimos con los mineros con los expertos mineros también de otros lugares del mundo que nos acompañaron para generar este plan sectorial minero dos mil diecinueve dos mil veinticinco los trece minerales priorizados oro diamante hierro carbón níquel coltán sílice fosfato feldepato bausita mármol granito y caliza de los cuarenta que hay en el país quiere decir que el plan pone su acento principal la concentración de inversión y de trabajo en esto y fíjense algunas metas importantes porque todo esto yo se lo dirijo para que nuestro pueblo esté bien informado bien informado un pueblo bien informado es dueño de su destino y nuestro pueblo tiene que estar empoderado bien informado atento a todo atento a toda la juventud nuestras mujeres nuestros hombres nuestro pueblo en general bien informado y también dirigido a los empresarios atención inversionistas del mundo entero es con ustedes las metas de producción prevista 2025 80 toneladas de oro al año son metas todavía pudiéramos decir prudentes estoy seguro que cuando entremos en etapa de aceleración y expansión de las inversiones estas metas mejorarán mejorarán pero nos planteamos 80 toneladas al año un millón de quilates de diamantes 12 mil toneladas de níquel 35 mil toneladas de coltán coltán todavía estamos apenas empezando el estudio para certificar las reservas que tenemos aunque los primeros estudios dicen que son cuantiosas muy grandes de coltán para que se usa el coltán exactamente es importante recordarle a nuestro pueblo si presidente el coltán es una unión de varios elementos químicos y sobre todo está el tantalio y el niovio que son dos elementos químicos muy necesarios para el tema de la tecnología se utiliza mucho en todo lo que son teléfonos celulares sistemas de telecomunicación porque son unos minerales altamente conductores que ofrecen poca resistencia a la energía eléctrica y es un mineral muy escaso somos nosotros y seremos nosotros la primera reserva de coltán del mundo estoy seguro de eso y con las 35 mil toneladas que vamos a producir por año que alcancemos esa meta vamos a ser el primer proveedor del mundo de coltán cumplas cumplas esas metas avanzar 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 y vencer ahora 35 mil toneladas de coltán y vamos avanzando también en la certificación bienvenidos los inversionistas del coltán del mundo certificando y exportando o sea trabajando sobre la marcha cayendo y corriendo igualmente en fosfato 2 millones de toneladas de producción anual en hierro 14 millones millones de toneladas de hierro por año plan sectorial minero 2019 2025 es muy importante explicarlo muy importante socializarlo en el conocimiento de los inversionistas de los trabajadores de los mineros de las mineras y en el conocimiento de nuestro pueblo así que voy a proceder aquí está el plan sectorial minero que prioriza las dimensiones social la dimensión de seguridad económica y ecológica que prioriza 13 minerales y que además establece un conjunto de pautas para el desarrollo de este plan que procedo a aprobar y afirmar el plan minero de la patria 2019 2025 aprobado actívese y cúmplase señora vicepresidenta los felicito a todos los actores que ayudaron la construcción y elaboración de este plan Venezuela tiene plan minero 2025 para avanzar en la generación de riqueza y pido todo el apoyo de los inversionistas de los trabajadores de las trabajadoras para avanzar activamente en este plan y como decía el ministro Víctor Cano por un lado vamos produciendo y por otro lado vamos a exportando voy a proceder a dar un pase al Estado Bolívar allá lo va a recibir el compañero Franklin Ramírez viceministro de exploración e inversión eco minera vamos a proceder a la inauguración correcto de la planta de extracción de coltán que le han puesto el nombre de las bendiciones bendiciones yo digo Dios proveerá y así será con nuestro trabajo y nuestro amor Dios proveerá de riqueza a Venezuela adelante compañero viceministro proceda a inaugurar esta planta de extracción de coltán las bendiciones adelante saludos presidente y pueblo de Venezuela aquí desde el arco minero del orinoco específicamente en el fondo las bendiciones en la zona de protección fronteriza del municipio sedeño del estado de Bolívar el motor minero trae buenas noticias para nuestra patria hoy estamos dando inicio a las operaciones de la planta de extracción de coltán este proyecto señor presidente y pueblo de Venezuela ha sido posible gracias a la alianza productiva entre la corporación venezolana de minería la compañía anónima militar de minería petróleo y gas caminpec y la empresa privada minberca este proyecto señor presidente asciende a una inversión de 2.8 millones de euros y nos va a permitir procesar aproximadamente 20 toneladas de material preconcentrado de coltán es importante que destaquemos la presencia en este en este momento del segundo comandante de la SODI el general de brigada romero el coronel rondón silva gerente general de caminpec el ingeniero alirio ríos que se está desempeñando como gerente de operaciones de esta planta y por supuesto el poder popular presente en representación de nuestra compañera lara que forma parte de la comunidad que está alrededor de la mina porque estamos encadenando la actividad productiva para beneficio de nuestro pueblo con todas las instituciones que hacen vida en esta zona aprovecho para darle el pase al ingeniero alirio ríos y nos comente de la actividad productiva de esta planta saludos presidente primero quiero resaltar que la inversión que la corporación Bimberca ha realizado va en beneficio del pueblo en general creyendo en nuestra república bolivariana de Venezuela en segunda instancia hemos trabajado para poder trabajar en el desarrollo de este proyecto con el medio ambiente y la protección de las comunidades indígenas se han realizado mesas de trabajo con ellos para poder desarrollar de forma moniosa este proyecto es importante resaltar que la tecnología que hemos empleado es una tecnología amigable con el medio ambiente tecnología que no utiliza ningún tipo de adictivos químicos y que nos permite obtener coltán como ya lo decía el viceministro para bueno seguir aportando al desarrollo económico de nuestra nación el producto de esta planta pueblo de Venezuela va a permitir alimentar la planta de separación de minerales que se encuentra en Ciudad Piar y que en octubre del año 2018 por instrucciones suyas señor presidente se inauguró y está en pleno funcionamiento para generar solo desde este frente minero 7.7 millones de euros para beneficio de nuestro país seguimos trabajando y seguimos construyendo la patria de Bolívar señor presidente nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de la patria de Bolívar y aquí estamos sus hijas e hijos trabajando por el beneficio de nuestro pueblo ¡Viva la patria! ¡Viva! Adelante presidente ¡Que viva! decimos acá desde el palacio presidencial el oro azul el coltán puede averiguar usted a través de las redes de internet el oro azul un gran conductor para todos los procesos de construcción de teléfonos celulares de equipos de comunicación el oro azul y Venezuela va a certificar la mayor reserva de coltán del mundo y mientras vamos certificando vamos estableciendo las plantas de extracción con tecnología que preserva el ambiente además todo este desarrollo fue discutido conversado acordado consensuado con las comunidades indígenas el pueblo indígena de Utoja de la comunidad Aguamena mi saludo a los pueblos indígenas todos los proyectos mineros tienen que ser acordados con los pueblos con las comunidades todos conversados consensuados en el interés de preservar el ambiente de preservar las aguas los manantiales y de tener la mejor tecnología como el caso que hemos mostrado de la inauguración de la planta de extracción de coltán las bendiciones allá en el fondo las bendiciones parroquia Pijiguao en el estado Bolívar mis saludos a todas las comunidades y sigamos adelante en el desarrollo del oro azul muy importante el avance el avance de las inversiones en el motor minero igualmente quiero dar un pase ahorita también ahora en el caso del carbón el carbón siempre ha sido polémico por su gran impacto ecológico contaminante yo he insistido e insisto con mucha fuerza vamos a desarrollar los proyectos de carbón cuidando de manera delicada de manera profunda y detallada las tecnologías y el impacto que pueda tener sobre vegetación aguas ríos subterráneos cuidar 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 al máximo no será suficiente los cuidados que pongamos pero necesitamos desarrollar el carbón hay tecnologías para hacerlo y lo estamos haciendo vamos a dar un pase al municipio Rafael Urdaneta parroquia Tahuay estado Aragua allá en el sector Las Lajitas allí le vamos a dar un pase para arrancar las operaciones de la mina de carbón mineral Las Lajitas aquí en el estado de Aragua Santiago Marcano compañero director territorial minero adelante saludos comandante presidente saludos pueblo de Venezuela hoy una vez más el motor minero trayendo buenas noticias para el desarrollo económico del país hoy con el lanzamiento del proceso de exploración aquí en la mina de carbón en Las Lajitas estado Aragua es importante presidente que usted sepa que este es un proceso que venimos desarrollando gracias a una alianza estratégica entre la corporación venezolana de minería y el sector privado que da un paso al frente creyendo en su patria esta es una mina de carbón que producirá un millón de toneladas de carbón al año a partir de una inversión inicial de 71 millones de euros el cual además generará una inversión al país unos ingresos al país por más de 45 millones de euros al año es importante también recalcar señor presidente que estamos respetando todo el tema ambiental para así demostrar que una minería ecológica es posible de igual manera estamos incorporando en este proyecto a los jóvenes de las comunidades alrededor de las lajitas que permiten impulsar el proyecto a través del plan Chamba Juvenil Minero también este proceso de exploración nos permitirá certificar y tener la claridad de cuánto carbón tenemos acá en este sector voy a dejar en la palabra el compañero David Rodríguez que nos va a hablar más del tema saludos presidente Nicolás somos un grupo de empresarios venezolanos que estamos creyendo y apostando a nuestra patria y cuente presidente que gracias a la confianza que usted nos brinda vamos a cumplir y vamos a sacar nuestro país adelante estamos en la fase de exploración para lograr la certificación internacional de las reservas que se encuentran en el yacimiento en los depósitos de las lajitas dejo la palabra a mi compañera Liliana Ceballos saludos presidente Nicolás Maduro yo le voy a hablar de la comercialización del carbón lo primero es abastecer las necesidades de nuestro país el primer cliente potencial es lomas de níquel aparte de lo que queda el resto lo vamos a exportar tenemos ya hablado con varios países interesados en hacer negociaciones con nosotros solamente están esperando que exportemos el precio será evaluado en lo que esté en el mercado según el plus de la calidad del carbón en este momento le cedo la palabra a mi compañero Jesús Perdomo hola mi presidente un buen saludo para decirle lo siguiente que aquí estamos montados con toda la comunidad aquí bueno que me están acompañando aquí en nuestra finca aquí en la la posición la lajista en el municipio Aragua bueno presidente nos despedimos con un fuerte saludo y un fuerte abrazo y diciéndole que creemos en nuestra patria viva Chávez viva viva Nicolás viva que viva el trabajo de la minería en el país los mineros y las mineras importante compañera vicepresidente todas estas inversiones estaría un comentario importante avanzar y tener desde la vicepresidencia ejecutiva un observatorio de seguimiento de todas las plantas de todos los proyectos de todas las inversiones porque la mina es el futuro alternativo al petróleo para Venezuela así es presidente bueno hemos estado trabajando con el ministro y el ministerio los distintos equipos en este plan sectorial muy completo porque allí no solamente están priorizados estos minerales sino que está también el plan de inversión desarrollo para Venezuela cuando uno ve todas estas cifras que usted está dando uno entiende porque todas estas riquezas son tan apetecibles para los imperios y nosotros decimos con usted que las riquezas de Venezuela son para el pueblo de Venezuela no para ningún imperio y aquí estamos comprometidos al desarrollo nacional lo que hemos venido trabajando y el ministerio ha venido avanzando es justamente en la explotación para el desarrollo nacional y para el ingreso de divisas esto es un motor muy importante usted diseñó la agenda económica bolivariana que apunta hacia el programa de recuperación económica y prosperidad bueno aquí está la prosperidad futura para nuestra patria así como tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo una de las más importantes de gas en el mundo así Venezuela también es un líder mundial en materia de minería así que el futuro de Venezuela está garantizado y está en nuestras manos no en las manos de ningún imperio ni de la derecha extremista que anda por el mundo regalando nuestra riqueza estas riquezas son para nuestro pueblo y son para el desarrollo nacional así es cúmplase riquezas de Venezuela para los venezolanos y las venezolanas esto no le pertenece a ninguna oposición golpista vendepatria que le quiere entregar nuestras riquezas al imperialismo norteamericano no jamás tierra venezolana riqueza venezolana de nuestra patria y así debemos desarrollarla con un concepto de soberanía y un concepto de generación de riquezas sumando fíjense ustedes cada planta va dejando una expectativa una proyección cada planta una produce ocho millones anuales de euros otra diez otra veinte otra cuarenta cuando sumas vas incrementando el ingreso de riqueza del país para garantizar las importaciones de alimentos para garantizar las importaciones de medicina de insumos de tecnología para garantizar las compras del país con dinero en efectivo que se genera del desarrollo minero dinero minero minero dinero ese desarrollo para eso es fíjense ustedes el arte de gobernar es el arte de involucrar a todos los actores de un país en la producción de riqueza y distribuir esa riqueza para el bien común para el vivir viviendo para la felicidad social para el bienestar general es un elemento clave del arte de gobernar y nosotros sabemos gobernar y sabemos nadar contra la corriente imperial no importa la fuerza que traiga esa corriente sabemos nadar sabemos bucear inclusive por dentro de las aguas infectadas del imperialismo y salir con fuerza y lograr nuestros objetivos solo que le digo a un país entero a un país entero a los trabajadores a las trabajadoras a los empresarios y le digo a la gran cantidad de empresarios internacionales que están listos para invertir en el desarrollo minero del país welcome bienvenidos vengan vamos a trabajar juntos vamos ganar ganar win win ganar ganar avanzar avanzar siempre he aprobado el plan minero 2025 en ese espíritu y usted incansable ministro Vitrocano su equipo incansable ahí está el plan no hay excusa tienen el plan tienen todo mi apoyo y avancemos a paso acelerado permanente diario quiero reportes del motor minero permanente toda la semana de los avances en oro en níquel en la recuperación de la producción de bauxita aluminio en la recuperación de la producción de hierro y acero reportes permanentes de diamantes de coltán de fosfato reportes de todos los avances quiero estar involucrado personalmente porque me la juego por el sector minero del país es la alternativa no petrolera en la creación de riqueza de Venezuela debemos tener conciencia de eso y quien nos puede detener quien nos puede detener nadie 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 el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto ilegal criminal de sanciones contra el oro de Venezuela por favor por favor o sea que nosotros tenemos oro en la mano y como es venezolano está sancionado y nadie nos lo va a comprar sigan creyendo pues sigan creyendo el oro venezolano incrementará su capacidad productiva y es oro constante y sonante en la mano de Venezuela para comprar lo que necesita nuestro país listo sencillo facilito pues que cada quien saque sus propias conclusiones producir 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 por eso quiero hacer un pase a mi me gusta todo esto para mostrar la Venezuela la Venezuela de verdad la Venezuela que resiste la Venezuela que produce la Venezuela que trabaja mostrárselo a ustedes compatriotas mostrárselo al mundo una Venezuela que persevera en el trabajo en lo constructivo en lo productivo vámonos directamente al estado Táchira allá en el municipio Ayacucho en la parroquia San Pedro del Río mi saludo a todo el pueblo del Táchira pueblo valiente en resistencia en resistencia allá en la mina de fosfato Montefresco porque vamos a arrancar operaciones de esta mina de fosfato Montefresco del estado Táchira allá se encuentra nuestro compañero Alexander Astudillo presidente de fosfato del suroeste al frente de esta mina de fosfato adelante Táchira saludos presidente saludos pueblo venezolano desde el municipio Ayacucho del estado Táchira iniciando operaciones en el proceso de explotación exploración y procesamiento de la roca fosfática mineral estratégico para la nación ya que este mineral al ser micronizado se convierte en un fertilizante natural y como también un elemento o materia prima para la elaboración de abonos orgánicos fosfatados los cuales van a permitir poner a disposición este mineral a los planes de producción a los planes de siembra a los planes de cosecha nacional y también todo esto enmarcado en esta firma de esta gran alianza estratégica con la empresa privada a través de la empresa Benfoca el ministerio del poder popular de desarrollo minero ecológico todo esto en el desarrollo de nuestro plan de la patria 2019-2025 y nuestro plan de acción del motor minero 2019-2025 en este caso le dejo la palabra al compañero Nicolás Valera representante de la empresa Benfoca que le va a dar la introducción y le va a explicar cómo va a ser todo este proceso de explotación y aprovechamiento de la roca fosfática aquí en la mina de Montefresco Estado Táchira bien como representante de venezolana de fosfato primeramente darle las gracias ciudadano presidente al ministro de minas por la responsabilidad que están depositando en nosotros una responsabilidad que nosotros vamos a actuar con sentido patrio en virtud de este mineral que es estratégico ¿por qué estratégico? como lo explicaba mi amigo acá presente estratégico porque es un mineral que vamos a utilizar específicamente para la producción agrícola aunque también tiene otro uso nosotros estamos partiendo de una inversión de 18.9 millones de euros para hacer uso de unas reservas comprobadas de roca fosfórica que están por el orden de los 19.9 millones de toneladas en el primer año de nuestro proceso de operativo vamos a iniciar colocando en el mercado 70.000 toneladas méticas de roca fosfática pero de esas 70.000 toneladas métricas 30.000 van a ser colocadas en Pequibén de manera que estamos colocando la materia prima que necesita el mercado venezolano de los fertilizantes para dar amplitud para dar cobertura y para consolidar realmente nuestro proceso productivo en el país en el marco de esta alianza estratégica va a ser beneficiado directamente nuestros productores agrícolas nuestro pueblo organizado presidente desde el estado Táchira a pesar del bloqueo criminal seguimos venciendo adelante presidente así es y siempre venceremos con el amor que nos mueve por nuestra patria todo esto lo hacemos por amor a la patria por amor a nuestro destino por amor a nuestro pueblo todo 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 lo que hacemos la resistencia la batalla diaria el enfrentamiento de trampas con bloques bloqueos agresiones todo porque tenemos fe en Venezuela creemos en Venezuela y trabajamos por Venezuela todos los días a toda hora trabajamos por nuestro país todos los días mientras otros andan saboteando planificando golpes de estado mientras otros andan perdiendo y dañando al país nosotros andamos trabajando construyendo mejorando ordenando recuperando todos los días todos los días ahí está el fofato que necesita la agricultura del país tenemos todos los elementos componente para hacer de Venezuela una potencia económica una potencia productiva tenemos todo todo afortunadamente gracias a Dios las bendiciones de nuestro Dios tenemos todo fíjense ustedes esta mina de Montefresco tan importante hay que seguir trabajando en el estado Táchila también hay mucho carbón aquí tengo este libro que hicieron grupo de venezolanas hombres y mujeres de carbón relatos de vida y memoria colectiva de la minería artesanal en Lobatera allá en el municipio de Lobatera el estado Táchila una zona de montaña hermosísima hermosísima estuve revisando este libro que me mandaron sus autoras Clara Ferreira Marín y Ninosca Díaz Rojas enviaron un libro de verdad hecho dentro de una visión de una estética hermosísima muestra toda la historia del desarrollo del carbón desde hace 100 años o más en Lobatera presidente ahí en Lobatera hay un encadenamiento productivo el carbón se utiliza entonces para la alfarería para la generación de los bloques de los adoquines de arcilla y eso ha sido generación tras generación explotando el carbón y dándole ese valor agregado a través de la fabricación de bloques y con nosotros con usted con esta declaración que va a hacer ahorita de estas áreas vamos a poder organizar y formalizar esa actividad dentro del estado Táchira correcto tuvo una alta expresión entre los años 80 y 90 del siglo pasado y nosotros junto a la comunidad de Lobatera de los municipios Lobatera y Junín hemos preparado un plan para avanzar en la exploración y explotación del mineral de carbón en toda esta zona con inversiones y tecnologías ecológicas ambientalistas debe saber el pueblo de Lobatera y de Junín que toda la inversión y la tecnología busca el objetivo de ser amigable y preserve el ambiente aquí me están dando un punto de cuenta así lo anuncio donde se proyecta aprobar un decreto presidencial mediante el cual se transfiere a la Corporación Venezolana de Minería CVM el derecho al ejercicio de las actividades de exploración y explotación del mineral de carbón que se encuentra en las áreas denominadas la Gran Ubatera y las juntas ubicadas en el municipio Lobatera y Junín del Estado Táchira ha aprobado con los mineros y mineras y la historia de esta región del Táchira decisión número dos autorizar la suscripción de alianzas estratégicas mediante contratación de operaciones entre la Corporación Venezolana de Minería y sus filiales para que se desarrollen los procesos de exploración explotación beneficio comercialización y actividades conectas asociadas al mineral de carbón en las áreas dominadas la Gran Ubatera y las juntas en el municipio Lobatera y Junín del Estado Táchira ha aprobado emítase el decreto actívese el proyecto y beneficiese la economía y la vida social de estos municipios Lobatera y Junín de mi querido Estado Táchira Estado Táchira raíces raíces de mis abuelos y de mis abuelas por allá en el municipio Junín y en toda esta zona por favor ejecútese este decreto en segundo lugar quiero anunciar compañero Víctor Cano hay que explicar muy bien todo esto y activarlo me solicitan autorizar la declaración como área de uso minero y desarrollo ecosocialista a las áreas denominadas Mandigal La Justicia Guacamayo y Cumins ubicadas en el municipio Piar del Estado Bolívar y su transferencia a la Corporación Venezolana de Minería Sociedad Anónima para ejercer las actividades de exploración y explotación de oro y demás minerales presentes en el área he emitido decreto y autorizo la transferencia de las áreas de Mandigal La Justicia Guacamaya y Cumins dentro del Arco Minero de Lorinoco aprobado por favor Víctor Cano si presidente a medida que nosotros vamos haciendo todas las investigaciones y las exploraciones dentro del Arco Minero de Lorinoco aparecen estas nuevas áreas que son con un potencial aurífero importante y para nosotros poder hacer el desarrollo integral de estas áreas necesitamos estos decretos que usted acaba de aprobar para entonces activar una serie de procesos ya sea con la pequeña minería con la mediana minería y la gran minería en estas áreas para la explotación la exploración y explotación del mineral oro en este caso avance es el avance precisamente del plan 2025 que acabo de firmar el avance práctico concreto con resultados diarios en el desarrollo de toda la inversión minera en este caso del oro en el Arco Minero de Lorinoco igualmente le anuncio estoy creando un fondo rotatorio en Bolívares para todos los mineros que trabajan en el Arco Minero de Lorinoco este fondo rotatorio de desarrollo minero ecológico de la mediana y gran minería tiene el objetivo de prestar servicios de financiamiento de financiamiento en Bolívares y se establece la modalidad atención mineros muy importante la modalidad en el esquema de ganar ganar de que le prestamos el dinero y ustedes nos pagan ese dinero en oro así va contenido en el decreto que voy a firmar tenemos los recursos para financiar todas estas actividades de establecimiento de el trabajo minero en el Arco Minero de Lorinoco ya creé un fondo rotatorio en euros que está en pleno proceso de inversiones desarrollo y creo el fondo rotatorio en Bolívares para financiar y recibimos todos nuestros pagos en oro en mineral de hierro para la patria aprobado ejecútese y cúmplase señora vicepresidenta ejecutiva bueno buena jornada motor minero motor minero de la agenda económica bolivariana en este programa permanente de trabajo crecimiento prosperidad Venezuela lo tiene todo para producir sus riquezas para producir todos los que necesitan bienes y productos de nuestro pueblo yo le pido a los venezolanos siempre le pido a los venezolanos que actuemos con la mejor buena voluntad con la mayor conciencia estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino justo de la soberanía de la dignidad tenemos el plan solo nosotros tenemos el plan tenemos al pueblo tenemos a la fuerza armada nacional bolivariana la unión cívico-militar milagrosa de venezuela trabajemos perseveremos y sigamos abriéndole camino a la prosperidad futura de la venezuela de oro de la venezuela que va a surgir de los esfuerzos de hoy muchas gracias a toda la minería venezolana continuemos empeñados en generar riqueza para la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo que dios bendiga a toda nuestra patria hasta la victoria siempre venceremos gracias transmisión presidencial de suma importancia con anuncios en materia del motor de minería que está impulsando el gobierno nacional sintetizando resumiendo desde el palacio de miraflores el presidente Nicolás Maduro dio inicio al plan nacional minero 2019-2025 junto a la vicepresidenta Adelcy Rodríguez y al ministro del poder popular de desarrollo minero ecológico Víctor Cano no